Y bueno, otros temas, tras el gane de la selección nacional este domingo, por supuesto que empezaron a surgir memes, cosas curiosas, pero definitivamente algo que llamó la atención fue la pareja de recién casados que bien vestidos llegaron a celebrar a la fuente de la hispanidad. Nos casamos hace 12 horas. Esta pareja de recién casados tuvo un gran regalo de bodas, nada más y nada menos que el gane de la selección en el mundial contra Japón. Con el gane se fueron junto a otros asistentes de la boda a celebrar como es costumbre en la fuente de la hispanidad. Bueno, nosotros decidimos desde que supimos que había un partido de la sele hoy, que después de la boda íbamos a ver el partido de la sele. La boda inició en la noche del sábado y la fiesta se extendió por el partido de la sele. Pasadas las 6 de la mañana comenzaron a llegar los aficionados que madrugaron y otros que siguieron directo para ver a la sele. Es un día sumamente especial y el gane de la sele lo hace todavía más especial. Celebramos toda la noche, partido de las 4, fuente de las 6 y media. El ingenio de los costarricenses para producir memes es sorprendente. Cambian una postal del autor del gol por un lote en San Carlos. O esta señora captada rezando en la previa y ahora pide que le depositen el aguinaldo. Y en general, todos con el nivel de ánimo a Fuller. Los aficionados costarricenses, los que están en Catar, hasta las entradas vendieron. Hoy estoy despierto desde la mañana. Nadie creaba en Costa Rica, nadie. Nadie creaba en Costa Rica. Esto es de estadísticas. Perdimos 7 a 0, ganamos 1 a 0. Somos una de las pocas selecciones americanas que quedan vivas a pesar del 7 a 0. En Catar, una costarricense se encontró la billetera de un japonés. A quien persiguió varios metros para entregársela. Y salió bien recompensada. La ilusión de estar cerca de clasificar volvió. El trago amargo que nos dio España quedó atrás. La selección sigue más viva que nunca en el Mundial de Catar. Y el jueves nos vemos contra Alemania. Le informó Fernando Brenes, Noticias Telediario.